¡Gracias por estar en Sintonía! ¡Gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento! En esta oportunidad estaremos conversando sobre un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la economía en nuestra nación. Para ello, hoy nos acompaña nuestro diputado Gualmar Gutiérrez, quien es presidente de la Comisión de Economía, Producción, Economía y Presupuestos de nuestra Asamblea Nacional. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un año bastante movido también para la Comisión. Es no personal para usted, lo hemos visto también dentro del Gabinete Económico, bastante ajetreado, muchas responsabilidades. Y bueno, hablando del quehacer legislativo de la comisión que usted dirige, ¿cuáles serían dentro de ese proceso de sistematización, de entrega y de resultados por el año 2018, diputado? Bueno, primero pues, yo quiero siempre reiterar mi agradecimiento y la satisfacción de estar aquí en este programa desde el Parlamento, que gracias a Dios ha venido escalando en el gusto y la opinión popular, que eso es algo muy importante para nosotros. Y quiero felicitar a vos, al equipo, al staff, a todos los compañeros, hermanos y hermanas que hacen este programa y que hacen del canal parlamentario la herramienta de información eficaz y efectiva para los nicaragüenses. Ahora, quisiera tal vez abordar el concepto del trabajo de la Comisión Económica, porque tal vez la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué están rindiendo un informe? Tal vez es importante decirle a los hermanos que nos observan y que están dándole seguimiento a este programa, de que la ley orgánica de la Asamblea Nacional establece de que se eligen autoridades de las diferentes comisiones parlamentarias por un periodo de dos años. Por lo tanto, los miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos designaron la responsabilidad en este servidor de presidir la Comisión Económica en el año 2017 y 2018. Entonces, es por eso de que al final de este bianual se tiene que rendir un informe, que es el informe bianual de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos. Lo que se hizo en el año 2017, lo que se hizo en el año 2018 y consolidarlo. Entonces, la mañana de hoy fue lo que se realizó. Se realizó un informe donde se les transmitió a los colegas diputados y diputadas exactamente lo que sucedió en la Comisión Económica en el año 2017 y 2018. Y es muy importante hacer estos stops porque sirven también para reflexionar, pero también para medir la cantidad de trabajo realizado. Dentro de esa dinámica, bueno, entiendo que usted tiene informes ahí, ¿podría compartirlo? Claro, claro. Nosotros creemos que es muy importante el trabajo que ha venido desarrollando la Comisión Económica por dos grandes aspectos que son sumamente relevantes. Por las leyes que se discuten y se aprueban ahí y por los convenios internacionales de préstamo que te canalizan importantísimos recursos que van destinados a desarrollar programas y proyectos hacia los sectores económicamente más empobrecidos de nuestro país. Es por eso que nosotros observamos, por ejemplo, que en el año 2017 nosotros aprobamos en la Comisión Económica seis iniciativas de ley de las cuales hay leyes tan importantes como las reformas a la ley de transformación y desarrollo de la caficultura, reformas a la ley de contrato de fe y de comiso, modificaciones y ajustes a la ley anual del presupuesto general de la República, entre otras leyes que son importantes que se aprobaron en el año 2017. Importante lo de la caficultura, uno de los sectores bastante golpeados por la roya. Claro. De hecho, nosotros creemos que la Comisión Económica ha venido poniendo el dedo en el renglón en todas las leyes que se han venido discutiendo y aprobando. En el caso particular de los préstamos internacionales, quiero transmitirle al pueblo de Nicaragua que con mucha satisfacción la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos en el año 2017 aprobó préstamos que de manera consolidada suman 934.375.340 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde están enfocados esos préstamos? ¿En qué áreas de la economía? Desarrollo familiar y comunitario por 35.5 millones de dólares, electrificación y transmisión por 41.7 millones de dólares, educación por 55 millones de dólares, infraestructura vial, que después si querés podemos ir desglosando más a detalle, pero en general se aprobaron 480.7 millones de dólares en infraestructura vial. En temas de fortalecimiento de la propiedad, titulación, demarcación de la propiedad, 18 millones de dólares. En seguridad marítima para la adquisición de los buques y fragatas que vienen a cuidar nuestras zonas fronterizas marítimas y combaten la narcotráfica y el crimen organizado en las aguas de nuestro país, ya fueron 9.8 millones de dólares y apoyo presupuestario por 293.5 millones de dólares. Esto te genera como consecuencia que nosotros aprobamos en el 2017 prácticamente 934.3 millones de dólares. Si lo comparás con lo que nosotros aprobamos en el 2016, o sea, el año inmediato anterior, que fueron 917.216.106 dólares, estamos hablando que nosotros aprobamos 17.1 millones de dólares más en recursos internacionales en el 2017 de lo que se aprobó en el año 2016. Eso significa un poco, y podríamos hacer un stop en ese sentido, diputado, porque tiene que ver con la credibilidad, con la forma en la que se ejecutan precisamente los fondos que se captan a nivel internacional del país. Efectivamente, pero es que la película no estaría completa si no te informo para soportar de manera más congruente lo que acabas correctamente de plantear, qué sucedió en el 2018. Porque puede decir, bueno, en el 2017 había una situación distinta de lo que nosotros vivimos en el año 2018. Recuérdese que en el año 2018, a partir de abril, donde se desarrolló una escalada golpista, gracias a Dios fracasada, pero es una realidad que impactó de manera negativa en diferentes estamentos de la economía nacional. Sin embargo, es interesante ver qué sucedió con los convenios internacionales en el año 2018, que es el año de la crisis generada por el golpismo. En el año 2018, nosotros aprobamos iniciativas de ley, siete nuevas iniciativas de ley, entre las cuales está, para mí, la cereza del pastel, por decirlo de alguna manera, que es la aprobación de nuestra ley del digesto jurídico nicaragüense en materia de banca y finanzas. Esta fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos, y que es una ley muy poderosa, una herramienta muy poderosa para los sectores económicos, financieros, bancarios de este país, y, ¿por qué no decirlo?, también para el sector académico y universitario de nuestro país, y que viene a brindar seguridad jurídica y estabilidad democrática en la materia de banca y finanzas en nuestro país. Luego de eso, recordá que aprobamos la ley creadora de la unidad de análisis financiero, que en su oportunidad nos trajiste acá para hablar sobre este tema, para conversar sobre este tema. Se aprobó la ley de creación de los bonos para el fortalecimiento y la solidez de la estabilidad financiera de nuestro país. Se aprobó la ley creadora de Enimex, que también te recuerdo, que me has traído en varias ocasiones aquí al programa a hablar de diferentes leyes, y obviamente el dictamen del Presupuesto General de la República 2019, que Dios mediante lo estaremos discutiendo y espero aprobando la semana que viene en el plenario de la Asamblea Nacional. Pero en el caso particular de los préstamos, en el 2018 que pasó, y te lo digo esto porque se ha querido de manera sistemática sostener un eje de que como consecuencia de la crisis generada por el golpismo, Nicaragua y especialmente el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional estaba dejando de ser respaldado por la comunidad internacional en todos los programas y proyectos que impulsa desde el Presupuesto General de la República nuestro gobierno. Te quiero informar que en salud se aprobaron tres convenios internacionales que suman 199.8 millones de dólares. En educación, un convenio por 26.7 millones de dólares. Agua y saneamiento, tres convenios por 127 millones de dólares. En electrificación y transmisión, un proyecto con 86.5 millones de dólares. En infraestructura vial, tres convenios internacionales por 303 millones de dólares. En fortalecimiento de la propiedad, un convenio internacional por 50 millones de dólares. y en servicios portuarios, un convenio internacional por 163.2 millones de dólares. ¿Cuánto nos da esto de manera consolidada? Te podrás preguntar, esto nos da que aprobamos 13 convenios internacionales en el año 2018 y que acumulan 956.393.293.293 millones de dólares aprobados en el año 2018. Si usted compara estos 956.3 millones de dólares aprobados en el 2018 contra los 943.3 millones aprobados en el año 2017, esto implica que nosotros aprobamos más de 13 millones de dólares en exceso en el 2018 de lo que aprobamos en el año 2017. Contra todo pronóstico, porque todo el mundo decía que como consecuencia de la crisis que los países, que los organismos internacionales ya no van a continuar apoyando a Nicaragua, aquí tenemos la realidad. Aquí ya no estamos hablando cosas que se nos vienen a la cabeza o del diente al labio, porque vos sabés de que se puede decir todo, pero numeritos hablan y a mí me gusta hablar con números en la mano y es por eso que en el año 2017 se aprobaron 943.3 millones de dólares y en el año 2018 se aprobaron 956.3 millones de dólares para una diferencia positiva 2017 versus 2018 de más de 13 millones de dólares aprobados aquí en la Asamblea Nacional. Importante lo que usted plantea porque esto va en consonancia con toda la gestión de los recursos que capta el gobierno para canalizarlos en función de beneficiar el desarrollo humano de nuestra población, diputado. Esa es sin duda alguna la muestra inefable del presupuesto y de la credibilidad en la comunidad internacional a la ejecución que realiza el gobierno de reconciliación y unidad nacional. ¿Cuáles son los principales rubros sobre los cuales se trabajó todo este financiamiento? Obviamente los cinco pilares fundamentales del presupuesto general de la república fueron atendidos con la aprobación de estos convenios internacionales porque si te das cuenta por ejemplo se aprobaron importantes recursos para el sector educativo especialmente para el fortalecimiento de las aulas de primaria y de secundaria de nuestro país para generar un mejor ambiente a nuestros niños niñas jóvenes y adolescentes que están en primaria y en secundaria de nuestro país rehabilitando mejorando sus centros de estudio sus aulas construyendo aulas nuevas construyendo escuelas nuevas remodelando y remozando escuelas que ya tienen 20 o 30 años de funcionamiento y que necesitaban un remodelamiento total entonces educación fue atendida de manera muy especial en el 2017 y en el 2018 luego de eso tenemos salud ok importantísimo destacar por ejemplo de que en los 150 años de historia republicana de nuestro país este es el único y óigase bien y a las pruebas me remito es el único gobierno que ha tenido la mayor cartera en construcción de hospitales en nuestro país de suerte tal que los recursos internacionales y los recursos internos se han destinado para construir más hospitales para construir más centros de salud para garantizar mejor atención en la infraestructura hospitalaria existente para que la gente cuando llegue a atenderse no solamente le den una receta sino que también le den su receta y su medicamento y por otro lado también darle atención especializada a enfermedades que por el costo de su tratamiento era prácticamente imposible de que en el sistema de salud fueran atendidos ahora se están atendiendo diputado tenemos que hacer una pausa y me quedo con ese resumen que usted hace de manera muy justa y bastante acertada referido a los dos rubros de trabajo que se ha priorizado a partir de la gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional que sin duda alguna se traducen en mejor calidad de vida y mejor expectativa de desarrollo de nuestro pueblo tenemos que hacer una pausa pero al volver continuaremos conociendo los logros obtenidos los trabajos realizados y toda la ejecución que ha gestionado la comisión de producción de economía y presupuesto de nuestra asamblea nacional durante este periodo legislativo bianual ya volvemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 compañeros de MENATREL que han hecho un excelente trabajo en electrificación rural y no solo lo digo yo, lo dicen todos los organismos internacionales que financian programas tan importantes y emblemáticos como el PNCR. Hay que dejarlo clarito y hay que reconocer a los que han trabajado bien y estos compañeros del MENATREL han hecho un excelente trabajo. Y luego de eso vámonos al otro que me parece que ha hecho una labor excelente que es en el tema de infraestructura, o sea, carreteras y caminos en nuestro país. En el año 2017 se aprobó en infraestructura vial 480.7 millones de dólares y en el 2018 303, o sea, estamos hablando de más de 780 millones de dólares en dos años. Es por eso que no debe de sorprenderte cuando miras la infraestructura vial, cómo se ha venido transformando en nuestro país, nuestras carreteras. Ya incluso aquí hay proyectos tan importantes como ese paso de desnivel que se acaba de inaugurar por parte de nuestro presidente. Eso es parte del trabajo que hace la Comisión Económica aprobando esos financiamientos. Ya terminaron los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la pista Juan Pablo II. Ya a partir del 2019 arranca. Si vos te vas ahorita del 7 Sur pasando hasta llegar de Iriamba, Ginotepe de San Marco, te vas a dar cuenta que toda la carretera sur se está ampliando en una carretera prácticamente de primer mundo. En ese mismo contacto, si vos agarras, llegando al crucero, agarras el boquete y te vas para Santana y te vas a dar cuenta que ya también se está trabajando en esas carreteras. Igual en Buaco, en Estelí, en Nueva Segovia, en Chontales, en Masaya, en Granada, en Rivas. En otras palabras. En Granada, una carretera histórica. Claro. Entonces, si te das cuenta, estamos transformando el rostro de Nicaragua a través de la transformación de la infraestructura vial. ¿Y por qué te hago este comentario? Porque apenas ayer estuve leyendo en un periódico que es prácticamente la caja de resonancia de las calamidades de este país y de las mentiras en este país, diciendo de que los cafetaleros estaban sacando su producción por trocha. Hombre, yo creo de que aquí una cosa es hacer un periodismo objetivo y señalar cuando... porque tampoco te voy a venir aquí a mentir a decir, tenemos resuelto el problema de infraestructura vial en nuestro país. No es cierto, todavía tenemos muchas cosas por resolver, pero que no me vengan a decir de que una gran cantidad de cafetaleros en este país y que por eso están pobres porque están sacando su producción por trocha. Yo quiero recordarle de que mucha de esta gente realmente está todavía pagando los platos rotos de las barbaridades que hicieron a partir de abril y hasta esta fecha y que lo ha sometido a la pobreza. Los tranques, ¿qué fue lo que hicieron? No desbarataron una enorme cantidad de la infraestructura vial que ahorita la estamos reparando. Calles, avenidas, carreteras, adoquinados, ¿ya? Y ahora vienen a rasgarse las vestiduras como fariseo a decir de que la producción de café está saliendo por trocha. Pero no reclamaban cuando de ninguna manera podía salir ningún producto porque sencillamente las calles, avenidas, carreteras de nuestro país estaban trancadas. Todo un país secuestrado. Yo creo de que hay que ser honesto y que hay que decir las cosas a como tienen que ser. Pero volviendo al punto que es que hemos hecho en infraestructura vial. O sea, no necesito hablarte mucho del mar. Solo necesitas salir a la calle y observar, ¿ya? Y al buen entendedor por señas. Y te vas a dar cuenta que las principales calles y carreteras de nuestro país están siendo atendidas, están siendo mejoradas y que hemos llevado una enorme cantidad de proyectos de infraestructura vial a las zonas rurales de nuestro país. Y la integración, la carretera a la Costa Caribe. Imagínate, eso es algo que lo prometió Toña Violeta, que lo prometió Arnoldo, que lo prometió Bolaño. ¿Quién lo está cumpliendo? Daniel. ¿Le guste o no le guste? Daniel es el que está cumpliendo. Porque ahí está la carretera. Prácticamente nosotros tenemos conectado el Pacífico con la Costa Caribe de nuestro país. Y además no es con cualquier carretera, con un tronco de carretera. Yo creo que eso a todos nosotros nos debe de llenar mucho de orgullo. Importante también lo que usted viene planteando a partir de ese necesario paso de la honestidad intelectual, a partir de los eventos ocurridos en nuestro país. Y en ese sentido, diputado, quisiera no salirme del tema, pero sí involucrar ese aspecto que generó mucho trauma en la realidad psicosocial de nuestro país, pero que necesariamente sí afectó de una manera bastante importante el tema presupuestario de nuestras finanzas como país, pero también los hogares nicaragüenses. Porque es decir, aquí no es cierto que solo el Estado se vio afectado. Cada hogar nicaragüense se vio afectado por eventos como los que usted plantea, los famosos tranques de la muerte, pero también por las acciones golpistas que siguieron además aunados a estos procesos. Dentro de este trabajo vimos algunas reuniones y algunas reuniones especiales para trabajar y para tratar de reactivar en un momento la economía, para evitar la caída de la economía y después para continuar fortaleciéndola. ¿Nos pudiera hablar de ese lapso? Sí, mira. Y sin sacarlo, no quisiera sacarlo el tema. No, 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 pero yo creo que vale la pena hacer ese paréntesis, porque yo creo que es importante, porque nosotros estamos bajo el escrutinio público. Y yo creo que los nicaragüenses somos un pueblo de gente muy inteligente y muy sensata y que sabe evaluar. Si vos te das cuenta, este informe que yo te estoy planteando, yo te estoy diciendo de manera muy concreta. En el año 2017 hemos canalizado recursos por 934.3 millones de dólares y en el año 2018 hemos canalizado recursos por 956.3 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que nosotros como gobierno hemos estado interesados en que los recursos fluyan para todos los programas y proyectos que están en el presupuesto general de la república. Pero también no se puede negar que existe un grupito de nicaragüenses, gracias a Dios, muy reducido, pero con alto poder de daño, que contrario a lo que nosotros venimos haciendo aquí, andan en otros países pidiendo, suplicando que estos recursos no vengan a nuestro país, creyendo que con eso están afectando al presidente o que están afectando al gobierno. Ya te estoy diciendo exactamente para qué son esos proyectos. Entonces, aquí todos estamos bajo el escrutinio público y es el pueblo el que tiene que ver, analizar y juzgar quiénes son los que construyen y quiénes son los que destruyen. Ya los nicaragüenses ya no queremos seguir viviendo en guerra, en discordia, no queremos seguir viendo derramamientos de sangre, muerte, golpizas, violaciones, arbitrariedades. Queremos tener un mejor país y estos recursos van para hacer de nuestro país un mejor país. Y hay un sector que con toda honestidad no me sorprende, porque acordate, cuando se desarrolló ese mal llamado diálogo nacional que en un momento se pretendió y al cual llegó el gobierno con la mejor de las voluntades, con la mejor de la buena voluntad para tratar de desarrollar un verdadero diálogo y que estos señores lo que hicieron fue transformarlo en un zainete. Aquí, digámoslo a como se debe, era un zainete lo que estaban haciendo ellos. Y en ese zainete, ¿qué fue lo que llegaron a decir? Recordalo. Y yo creo que vos tenés hasta bytes de esas imágenes donde salió diciendo, a nosotros no nos importa la economía, son costos que tiene que pagar el pueblo nicaragüense. Eso fue lo que llegaron a decir. Entonces, como decimos los buenos abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Punto. Ellos sencillamente no les importa la economía, no les importa el progreso, no les importa la paz, no les importa la estabilidad, ¿ya? Porque cuando llega una carretera, no anda diciendo, a ver, mira, vos sos sandinista, entonces pasa por esta carretera. ¿Vos no sos sandinista? No, vos no corrás por esta carretera. A ver, vos sos sandinista, mira, aquí hay un proyecto de agua potable. Solo le vamos a dar agua a los sandinistas, no le vamos a dar agua a los que no son sandinistas. Eso no es cierto, hombre. Si cuando llegan los proyectos de energía eléctrica, de agua potable, de alcantarillado sanitario, de infraestructura vial, de mejoramiento de la propiedad, eso son para todas las y los nicaragüenses. Y es importante también el proceso de conversación que usted plantea a partir de los beneficios para el país y el desarrollo integral de todas las y los nicaragüenses. Un aspecto importante también a partir de lo que se plantea dentro de esos procesos de desinformación, y usted mencionaba uno de los rubros que han tenido algún tipo de dificultades en cuanto a algunas realidades, y usted mencionaba el café, pero también hay otros señalamientos a partir de la economía nacional. El sector turismo, es decir, fue uno de los más afectados, si no uno de los principales, si no el principal afectado por este proceso de desestabilización. Y quisiera que, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, quisiera que nos dijera todo ese proceso de reactivación y lo que ha implicado, porque ahí, bueno, desde el gabinete, usted que es parte del gabinete de economía del gobierno, y también desde la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos, hemos visto multiplicados los esfuerzos, en principio para reactivar, después para evitar el desplome de la economía, y luego para fortalecer la economía. Claro, claro. Nosotros estamos en su programa desde el Parlamento, conociendo el resumen del trabajo legislativo bianual de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de nuestra Asamblea Nacional. Ya volvemos. Yo elijo tu fuerza natural. Te elijo a vos, Nicaragua, Nicaragua única, original. Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Continuamos conociendo lo que ha significado 2017, 2018 para nuestro país en términos económicos, y para ello estamos, pues, precisamente conversando con nuestro diputado, Wálmar Gutiérrez, quien es presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos. Diputado, antes de irnos a la pausa, algunos temas que mediáticamente han tratado de manejarse de forma macabra y en una amplia, con una gran, es decir, no solo forma macabra, sino también con un gran proceso de desinformación. Usted mencionaba uno de los rubros de exportación, que dicho sea de paso, uno de los principales rubros de exportación de nuestro país, el café. Para los expertos que trabajan en la materia, entienden que hubo un momento en nuestro país en el que la roya afectó seriamente al sector, y precisamente usted hablaba de un presupuesto asignado, precisamente para reactivar el sector y para dinamizarlo. Y algunos medios de comunicación han tratado de tergiversar esa información a partir de una realidad que ocurrió acá, es decir, en abril hubo un evento que frenó la economía, literalmente hablando, y la realidad del pueblo nicaragüense. Pero también ahí se vio afectado el sector turístico, también ahí se vieron afectados otros sectores de la economía nicaragüense. Dentro de ese proceso, ¿cómo se va dando el proceso de reactivación de la economía nicaragüense? En ese momento, en ese contexto. Mira, Elmer, yo creo que entre nosotros, como nicaragüenses, debemos de tratar de hablarnos con la mayor honestidad y con la mayor franqueza posible. Porque los nicaragüenses no tenemos problemas con la memoria de mediano y largo plazo. Tal vez vos recordás, y estoy seguro que todos recuerdan, de que la gestión especialmente económica del gobierno de reconciliación y unidad nacional ha sido una gestión exitosa y reconocida por todo el mundo. Porque ha sido la economía que en la región latinoamericana había venido expresando los crecimientos más sostenidos y sanos de los últimos 10 años. Nosotros tuvimos la oportunidad de demostrar que un gobierno con justicia social y desarrollo económico es posible. Porque en gobiernos anteriores lo que se hacía era mantener a amplios sectores de la economía nacional en pobreza y pobreza extrema para que un grupúsculo muy reducido de gente estuviese desarrollando y haciendo capitales en este país. Esa era prácticamente la esencia de la política neoliberal del manejo económico. Entonces, a partir del año 2007, demostramos que mantener un crecimiento del 4.8% promedio ponderado anual es posible. Y es beneficioso para todos. Pero además, dándole más salud al pueblo, más educación al pueblo, más infraestructura al pueblo, bonos solidarios, calles para el pueblo, casas para el pueblo, plan, techo, usura cero, hambre cero, todo lo que ha significado el gobierno de reconciliación y unidad nacional en nuestro país. Y lo hemos demostrado, que lo hemos hecho y hemos crecido a 4.8% promedio anual en nuestro país hasta el año 2018. Entonces, todos esos que vos estás comentando de que se ponen a hacer sus comentarios y especulaciones sobre lo que ha pasado en el 2018, las barbaridades que han pasado en el 2018, es como que yo, y te voy a poner un ejemplo gráfico que todo el mundo nos va a entender. Es como que vos y yo viviéramos en un barrio, ¿ya? Y que yo te esté viendo que con mucho esfuerzo y sacrificio estás levantando las paredes de tu casa, le estás haciendo el cerco a tu propiedad, le estás poniendo el techo a tu propiedad, estás pintando la casita, le estás poniendo puertas, le estás poniendo ventanas, le estás haciendo bonita a tu casita. Y que vengo yo, y un día llego ahí y te desbarato tu casa. Pero no contento con llegártela a desbaratar, después me pongo en la acera de enfrente de tu casa y empiezo a decir, qué barbaridad lo que le sucedió a Elmer, cómo es posible que se le hayan desbaratado la casita, pero si fui yo el que le desbaraté la casita a Elmer. Eso es lo que le está pasando. Y no podemos llamarle otra cosa que no sean sinvergüenzas. Porque la verdad es que muchos de los que se rasgan las vestiduras fueron agentes activos del golpe de Estado frustrado que generó como consecuencia que nuestra economía, después de tener una proyección de crecimiento del 4.8% en el 2018, ahora nosotros vayamos a tener que cerrar con una expectativa de crecimiento de menos 4%. ¿Y por qué? ¿Por una mala gestión económica del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? ¿O por esos tranques? ¿O por la muerte? ¿O por las violaciones? ¿O por los cadáveres quemados? Oíme, en cualquier otro país del mundo es normal que cuando se dan fenómenos como el que promovieron los golpistas, lo primero que ahuyentan es al turismo. ¿Qué turista va a venir aquí o a cualquier lugar donde hayan tranques en las carreteras? ¿Donde haya gente con capucha y armas apuntándole a la población que quiere pasar por esa carretera para ejercer su derecho a la libre movilización? ¿Donde están evitando de que la producción se traslade a través de las carreteras y de los caminos hechos? Entonces viene y el turista dice no, mira, ahí se están matando, ahí yo no llego. Hasta que las cosas se calmen. Nicaragua es bella. El problema es que hay un grupo de gente de que sencillamente están haciendo inviable el turismo en este país. Y es lo que nosotros queremos revertir y gracias a Dios ya estamos revirtiendo. Porque ese comentario, esa consigna que se ha sostenido aquí no pudieron ni podrán es una realidad porque nosotros no podemos solamente venir a sentarnos a llorar sobre la leche derramada. Sí, hay un golpe a la economía fuerte. Sí, se afectó bastante el turismo, pero yo ya miro a los compañeros del Intur reventándose en convenios, en cruceros, en convenciones internacionales, vendiendo el país. Y es lo que tiene que hacer un gobierno responsable para levantar la economía, inclusive levantar los negocios de algunos de los que participaron en el golpe. Porque al final del cuento, cuando le va bien a la economía nos va bien a todos. Pero entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Este tipo de sectores de la economía son sumamente sensibles a los chocs. El tema de la construcción, por ejemplo, otro sector que también se vio afectado. Es lógico. Importante que lo tomo este. Claro, cuando vos mirás de que hay inestabilidad en un país, lo primero que se frena es la inversión. Y una de las inversiones que más se ve y es la más evidente es inversión en el sector de la construcción. Por lo tanto, hubo un frenazo. Eso es ocasionado por una mala gestión del gobierno. No, fue ocasionado como consecuencia y responsabilidad directa de los tranques de la muerte y de la escalada golpista gracias a Dios fracasada. Y aquí hay que dejarlo clarito. Aquí no podemos estar leyéndonos las manos entre gitanos porque todos somos nicaragüenses y todos vivimos en este país. Importante eso que plantea usted leyéndolo en las manos. Me quedo con ese refrán bastante popular del pueblo nicaragüense, pero también muy entendible en esto. Diputado, una pregunta referida a ese proceso de reactivación de la economía nicaragüense y la calificación de nuestro país. Tres meses después que se da el intento de golpe de Estado, aún los tranques instalados en nuestro país, bueno, las principales calificadoras de riesgo ni siquiera nos dejaban en un bache en blanco. Decían Nicaragua y entiendo, y uno viene y conversa con otro economista y a partir de eso se entiende que las calificadoras de riesgo simplemente no pueden evaluarte y no pueden dar ningún tipo de mención sobre tu economía porque está ocurriendo efectivamente algo que impide hacer una calificación objetiva sobre eso. Luego nos califican y ya empezamos a aparecer dentro de los rankings cuán importante esto para el desarrollo y la reactivación y el fortalecimiento de la economía nicaragüense. Mira, hay que reconocer que esto es otro de los efectos negativos que nos han heredado estos pequeños grupos con alto poder de destrucción que entre abril y junio, estos días antes de empezar julio, le propiciaron a este país. Nosotros, hasta antes del 18 de abril, nosotros teníamos una calificación de todas las calificadoras de B-plus con perspectiva estable e incluso con perspectiva positiva. consecuencia de los 10 años de una gestión económica impecable y exitosa del gobierno de reconciliación y unidad nacional. ¿En qué momento sucede que esas calificaciones se derrumban? A partir de los fenómenos generados del 18 de abril para en delante. Entonces, esto va a generar como consecuencia de que nosotros tengamos un deterioro de nuestras perspectivas. Diputado, sé que hay muchos temas, mucho que hablar todavía sobre este tema, pero tenemos que salir, tenemos que dar pase a otras informaciones que estaremos avanzando en nuestro canal ahora mismo. En un minuto, diputado, perspectivas para Nicaragua, su mensaje para el pueblo nicaragüense, ya estamos en fiestas temporadas, fin de año, fiestas dicembrinas, un mensaje al pueblo nicaragüense a partir de toda esa gestión. Bueno, la verdad es que el mensaje es el de nuestro gobierno. Nosotros estamos comprometidos y empeñados a seguir garantizando crecimiento, estabilidad y paz con justicia social. Queremos que las y los nicaragüenses tengamos felices navidades y un próspero año nuevo. El año 2019 puede generarnos nuevos desafíos y dificultades, pero no tenemos la menor duda que con la bendición de Dios y el respaldo del pueblo nicaragüense no va a haber desafío más grande que la voluntad del pueblo nicaragüense para seguir desarrollándose por la senda del progreso, de la estabilidad, de la justicia social, con equidad. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2019. Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado. Allí está el resumen legislativo de todo el trabajo, vía anual, de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos. Muy importante. Las voces oficiales, las voces oficiales sobre cómo se va desarrollando la economía nicaragüense y las proyecciones de crecimiento y el periodo de ejecución de todo lo adquirido por nuestro país. Nosotros, a nombre de todo el equipo que hace posible su programa desde el Parlamento, le agradecemos su compañía, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y les esperamos en nuestra próxima edición. Elmer Marcia, Gracias por ver el video.